Puesto que la historia de la crecer no es algo que ha sucedido y que debe quedar en el olvido, la Orden de la Merced es viva y sigue actuando en la Iglesia y en la sociedad. El mayor comentarista y estudioso de la Orden de la Merced e iluminado teólogo, el padre Francisco Sumen, y ya en el siglo XVI explicó con suma claridad cómo el contexto concreto del siglo XIII europeo, sobre todo en el ámbito latino, favoreció el surgir de tres institutos religiosos que trataron de dar una respuesta elangélica a tres apremiantes necesidades de la Iglesia. De la Iglesia como peregrinante. En primer lugar, la necesidad de un testimonio de pobreza, a lo cual va a responder San Francisco. Dante decía de él, Francesco en pobretad percues diamante. Francisco se enamoró de la pobreza, fueron amantes. La segunda urgencia es la acción necesaria de una más adecuada en la actualización y es Domingo quien va a salir al frente. Dante mismo lo va a llamar de la fe cristiana el santo atleto. Y finalmente, una urgencia de una acción en lo mejor de los cristianos cautivos u ofendidos por los adversarios del Evangelio. Quien toma una acción es Pedro Noracio, que en el concilio de León, por el padre Pedro IV, él y sus seguidores van a ser llamados los macabreos de la nueva ley o de la ley de generación. Europa es la cristiandad que en los siglos XI y XIII se halla en situación de guerra permanente con el mundo musulmán en expansión. Los seguidores de Jesús se ven forzados a empuñar las armas para defender las personas y los lugares cristianos ante el avance conquistador de los discípulos de Mahoma. Ustedes ya saben que el Papa Urbano II en el concilio de Clermont promovió la primera cruzada. Los árabes, religiosos, laicos y las monarquías europeas se pusieron bajo el mando del Papa y crearon aquella fase framosa que las multitudes la proclamaban y la gritaban que Dios lo oculto, Dios lo quiere. Los árabes, con su llamada guerra santa y con el grito de guerra alá ajbar, alá ajbar, alá ajbar, alá ajbar, Juan Mohamed, la súl y la. Subyugaban el norte de África, gran parte de España, el sur de Francia y se apoderaron de Sisi. En las contiendas cotidianas de esta secular lucha los aracenos en tierras cristianas se apoderaban de todo, especialmente de los hombres, mujeres y niños. Estos constantes enfrentamientos produjeron numerosísimos prisioneros de guerra por ambas partes. Estos prisioneros, todos creyentes en Cristo o en Alá, recibían el nombre reconocido en el derecho de cautivos. Desde el punto de vista cristiano, es lo que a nosotros nos interesa. El auténtico riesgo del cautiverio por un cristiano cautivo en poder de los aracenos era el peligro de renegar de la fe verdadera. Por eso, el cautiverio es un problema fundamentalmente religioso. Las circunstancias mismas del cautiverio eran una tentación real, constante y real para la fe no siempre robusta de los cristianos. Una carta del rey Jaime II de Aragón al Papa Clemente V, el 1 de diciembre de 1311, es un elocuente y autorizado testimonio del número de renegados y de cristianos cautivos que, dice la carta, en el reino de Granada, hay 100.000 que renegaron la fe católica y abrazaron locamente la secta de Mahoma. Un guerroso joven francés, establecido en Barcelona, decidió consagrancia la redención de cautivos. Pedro Norasco, óptimo mercader, justo y piadoso, muy compasivo y misericordioso y devoto de la Madre de Dios, como lo presentan los judistas mercenarios del siglo XV, se asoció con algunos compañeros partícipes de sus inquietudes en pro de los cautivos y, como relata Sumer, perseverando primero en la oración a Dios, se dedicaron después cada día a recoger limosunas de los piadosos fieles para llevar a cabo la santísima obra de la redención. Todas estas cosas acarecieron en el año 1303. Tras 15 años de redimir cristianos cautivos, la noche del 1º de agosto de 1218, ocurrió la intervención especial de María en la vida de Pedro Norasco, una experiencia personal mariana sorprendente que iluminó su inteligencia y no dio su voluntad para que convirtiera un grupo de laicos redutores en una orden religiosa. El 10 de agosto de 1218, se constituyó oficialmente la nueva orden religiosa revendora de cautivos, con toda solemnidad en la Catedral de Barcelona. El obispo aceptó en la Iglesia el nuevo instituto y les dio el hábito religioso. El rey constituyó como institución de derecho civil, al mismo tiempo que entregó a los frailes de la Merced el hábitum, que en lenguaje de las órdenes militares es el escudo con las cuatro barras rojas en campo de oro, signo del propio monarca. Este emblema, unido a la cruz de la Catedral de Barcelona, formará el escudo propio de la Orden, que desde entonces hasta ahora los mercelarios lo veremos llevar en el pecho. Como ven todos los que tienen hábito, pues lo muestra a mí el escudo. Yo no lo tengo porque estoy sin mano. A mí mismo, Jaime I dotó a la Orden de la que se consideraba fundador y en realidad lo era, como el Hospital de Santa Eulalia de Barcelona, que sirvió de primer convivento a los mercelarios y casa de acogida de los cautivos reinos. Para esto era necesario una regla de vida. Y es la verla carismática de la Orden de la Merced, que también es el testamento espiritual de San Pedro Monás. Se destaca en ella todo aquello que constituye la peculiaridad inmutable de la Orden. Se presenta a Dios como fuente de misericordia que envía a Jesucristo su hijo, la misita, al amigo cautivo, conviviendo y sufriendo con él las consecuencias del cautiverio. El rescate del cautivo, o sea, la rotura de cadenas, convirtiendo en un precio de rescate, si fuera necesario, la misma vida del Redentor. Y el traslado del rescatado o redimido al lugar seguro para disfrutar de la recuperada libertad de los hijos de Dios. La regla carismática mercedaria ve una profunda continuidad entre el envío Redentor del Hijo, Jesús, misterio central de nuestra fe y la fundación de la Orden de la Merced. En forma paralela, dice el texto que la Merced trae su origen del amor misericordioso de la Santísima Trinidad. Así se escribe, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entre cuyas obras no hay distinción por su misericordia y por su gran piedad que terminaron fundar y establecer esta orden llamada de la Virgen María de la Merced de la Redención de Cautinos. Desde entonces, Pedro, Nolasco y sus frantes, siguiendo a Cristo delentor, su maestro y modelo, penetraron en el mundo de seres humanos sometidos a cautividad en situaciones sociales degradantes para el hombre. como Jesús murió por sus amigos, nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos, dice Juan en el capítulo 15, verso 13, el mercedario debe estar dispuesto a dar la vida por ellos. Perder la vida por los amigos significa ponerla en manos de los enemigos, entregarla con total generosidad. Esto es lo que la merced más tarde explicitó en forma de cuarto voto, en virtud del cual los mercenarios prometen dar la vida como Cristo la dio por nosotros si fuera necesario para salvar a los cristianos que se encuentran en peligro de perder su fe. Este es el voto peculiar de la orden y se refiere a la redención de cautivos en todos los medios necesarios para llevarla a efecto, el más generoso de los cuales es el de dar la propia libertad y la vida por el capítulo. En la parte normativa, la regla tarismática que consta de cuarenta y nueve capítulos muy breves, están indicadas las disposiciones prácticas de la vida de la orden, su forma de gobierno, la vida comunitaria, la oración y liturgia, liturgia diaria de la Eucaristía, que es el eje de la comunidad mercedaria, los ayunos y penitencias, pero sobre todo, se regula todo lo referente a las redenciones. Las mismas constituciones están promulgadas para honra del Dios y de la Virgen su Madre y cuidadosa y deseada liberación de los cautivos. Los cargos se reparten teniendo en cuenta la utilidad de los cautivos, se dan disposiciones precisas sobre las colectas de la limosna, se nombra a los redentores que deben ser moderados en el comer y beber, sabios y prudentes en la compra de los cautivos. Todos los bienes de la orden deben estar siempre a beneficio de la redención. Al respecto, el Papa León X en 1516 por una bula concedió a la merced facultad para invertir en la mejora de sus casas una tercera parte de los donativos hechos para la redención. La orden, que ponía a disposición de los cautivos no solo sus bienes, sino la vida de sus religiosos, renunció a tal gracia apenas en el siguiente capítulo general. El Evangelio de Mateo identifica a Cristo con los andientos, cedientos, corasteros, desnudos, enfermos, incluida con una naturaleza y estructura muy particular. La B.C. tenía y tiene la humanidad específica un objetivo primero, llevar la libertad al cautivo cristiano, lo que constituye, entre las órdenes religiosas fundadas en el siglo XIII, una novela de no fácil clasificación. Su título, Orden de la Bienaventurada Virgen de la Merced de la Redención de los Cautivos, remite al campo vocacional e histórico. Merced significa caridad o misericordia, y la redención de cautivos es la obra de misericordia por excelencia. El Rey Alfonso X el sabio decía en las partidas, sacar a los hombres de cautividad es cosa que complace mucho a Dios, porque es obra de merced. La Merced se funda en 1218, las partidas fueron coleccionadas por el Rey Alfonso y el sabio en el año 1256. Este nuevo grupo religioso surge y se coloca en el cruce de dos perspectivas cristianas, la problemática de la fe y la libertad. Y defender la fe y liberar al cautivo exige una organización del todo nueva entre las otras instituciones religiosas de vida común aprobadas por la Iglesia. No era orden monástica, como los argentinos, cartucos y cercientes, porque su objetivo no era la contemplación. Ni se la puede contar entre las mendicantes, franciscanos, dominicos, agustinos, carmelitas, que en ese tiempo mendigaban para subsistir, vivían de la limosna. Tampoco era orden religiosa clerical, como los trinitarios que habían sido fundados ya en 1198. La Merced nació con orden religiosa redentora con carácter militar, que no se enfrenta al opresor con las armas ni en la guerra, sino con la mano abierta de la caridad misericordiosa. Su similitud con las órdenes militares propiamente dichas es muy notoria. Estaba constituida por frailes laicos. Tenía el escudo formado por la cruz blanca en fondo rojo de la Catedral de Barcelona y las armas reales del rey Jaime I, que participó en la fundación. Por otro lado, la orden estaba organizada en función de la redención. Como las órdenes militares estaba gobernada por un maestre, como autoridad suprema, cargo que desempeñó el fundador Pedro Molasco desde 1218 hasta su muerte en 1245, aunque prefirió llamarse siempre procurador de la limosna de los cautivos. Otro grado, el lugar teniente, lo representaba en los obispados y regiones, y al frente de cada casa de la orden, llamada también en comienda, preceptoría o bailía, ejercía la autoridad un fraile con el título de comentador. Este título en algunas provincias de la orden todavía se conserva. El superior de la casa se llama comentador, un título estrictamente militar. Con toda razón, el rey Jaime II, en carta del 4 de enero de 1301, le decía al Papa Donifacio VIII, que las órdenes de los hospitalarios, templarios, de Calatrava y de Santiago, tienen una regla semejante a la de la Merced. Aquí está la generosidad del rey. Yo creo que la frase debería ser al contrario. La Merced tiene una regla parecida a la de todas estas órdenes religiosas. Más todavía, las primeras constituciones mercedarias se redactaron teniendo en cuenta las de las órdenes militares. Tienen disposiciones copiadas de la Orden de Santiago. En los primeros cien años de su existencia, comentaban a Merced con frailes laicos. En su mandoría, también frailes clérigos y donados. Con este contingente, Pedro Nonasco logró crear un extraordinario mecanismo de liberación e inculcar en sus seguidores que, como agentes de redención, siempre estudiarán, alegremente dispuestos a dar sus vidas por los cautivos, si fuera necesario, como Jesucristo la dio por nosotros. El sistema redentor ideado por Pedro Nonasco y los primeros mercedarios, sin duda que funcionó satisfactoriamente, pues continuó utilizándose en las centurias posteriores. Las redenciones mercenarias fueron muy frecuentes en el siglo XIII, ya que el principal motivo de celebrar capítulo general cada año, teniendo siempre en cuenta el provecho de la orden y la utilidad de los cautivos, era organizar la redención anual. Esto permite calcular los cautivos redimidos durante los gobiernos de los primeros maestros. Pedro Nonasco redime 3.920 cautivos, Guillermo de Vaz 2.100, Fernando de San Román 980, Guillermo de Vaz 420, y Pedro de Amer 4.195, que hacen un total de 11.615 redimidos entre 1.218 y 1.301. Así siguieron las redenciones mercenarias a lo largo de los siglos, de tal manera que desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII, en que estuvieron diferentes las redenciones, se redimieron entre 80.000 y 100.000 donativos cristianos. Y esto no sólo a costa del dinero, sino también a costa del sacrificio de la vida de muchos frailes. De modo que los principales santos que tienen la orden de la nacer, todos han muerto en cautiverio, porque quedaron en redes para reemplazar a los cautivos, y porque la orden no era capaz de remir el dinero necesario para venirlos, que eran maldizados. A San Ramón Donato le pusieron un candado en los labios para que no predicara, consolando a los cautivos ni propagando el evangelio entre los musulmanes. San Fernando, que tampoco pudo ser redimido, lo crucificaron en una cruz como la de San Andrés, que lo sometieron a tormentos terribles. San Pedro Pascual en 1.306 de diciembre fue decapitado. San Pedro Pascual fue colgado de un árbol, el que del andorero y sofraide de la ministerio tuvo que quedar cautivo, porque la orden no lo podía ser redimido. El Papa Alejandro IV, en el año 1245, llamó a los mercaderos nuevos majaderos del tiempo de la gracia, y decía que no sólo gastan con la belleza las limosnas que recogen de los fieles cristianos en la redención de los cautivos, sino que también no vacilan en entregar sus propias vidas por los hermanos, de lo cual se sigue una cristianísima utilidad que es conocida en muchos lugares y ellos destacan en la iglesia. Estos rasgos de caridad, vividos hasta las últimas consecuencias, Pedro Nolasco dejará herencia a sus hijos. La merced tenía que desarrollarse. Después de cien años de gobierno marical, es decir, cuando la orden estaba formada por caballeros maricos y era militar, se celebra en Valencia seguramente el capítulo más famoso que ha tenido la orden de la merced en 1317. Hubo una especie de enfrentamiento entre los caballeros laicos y los sacerdotes, que ya había aumentado el número. Los laicos querían elegir como maestre general a un laico, los clérigos quisieron elegir a un sacerdote y efectivamente en las elecciones la votación se inclinó por elegir a un sacerdote como ya no maestre, título militar, sino maestro general de la orden de la tercera, constituida desde ese momento como orden clerical. Sin embargo, reafirman la vocación reventora de la orden y asentúan la dimensión ya contemplativa y del ministerio sacerdotal. Con la nueva orientación y el predominio de religiosos sacerdotes, se amplía el ámbito de actividades de los mercenarios a otros ministerios, las tareas pastorales e intelectuales, pero siempre están conscientes y lo demuestran con orgullo que su misión fundamental es la liberación de los cautivos. A ella pertenecen todos los bienes y las personas de los fracos. Se considera grave culpa destinar los bienes de la redención para otro fin. El siglo XVI es el primero de los tres más gloriosos que alcanzará la merced a donario de la historia. Es muy intensa la acción liberadora y la orden llena de vitalidad se abre. A las universidades se proyecta a América. Alcanzan gran notabilidad en el campo teológico los maestros Francisco Sumer, Jerónimo Pérez, Juan Prudencio, y en el ámbito literario eso lo conocen todos ustedes. El fray de literato Gabriel Téllez, quien con el pseudónimo de Tirso de Molina será el mayor dramaturgo de la lengua castellana junto con Bloch de Verena y Candelón de la Barca. Al lado de ellos se podrían nombrar un sinnúmero de figuras que se han distinguido en los diversos campos del saber. El padre Esquiladez Goffre, santo religioso cuya de la nubilación se va a realizar parece un pronto, fundó en 1410 el primer manicomio del mundo. En el segundo viaje de Cristóbal Colón, el 22 de noviembre de 1493, llegaron a Santo Domingo los menselarios, seguramente Juan Infante y Juan de Solorza, formando parte de la primera expedición misionera dirigida a América. Desde entonces, este vasto continente fue para ellos también un nuevo y próspero campo para la difusión de los ejércitos. A Santo Domingo llegan los mercaderos salidos de España y de allí se reparten a las otras islas del Caribe y Tierra. El padre Bartolomé de Ormedo acompaña a Hernán Cortés en la conquista de México como único sacerdote. Murió en 1524 y los padres franciscanos, porque no había otros nacerarios con él, le dieron solemne ser pintura en la Ciudad de México. El padre Francisco de Bobadilla funda conventos en Panamá en 1522, en Santa Marta, en Nicaragua, en 1536, viene al Perú, donde al año siguiente hace de árbitro en la contienda entre Pizarro y Armado por la posesión de la gran ciudad de Tuján. En diciembre de 1530, de Panamá sale de expedición la conquista del imenso imperio de los juncas y con mayor fuerza aparece la presencia de la Merced, constituyendo el primer principal centro de expansión misionera de América de Milón. Se establecen en Piura el padre Miguel de Orenes y otros con él y de allí pargen las primeras expediciones misioneras hacia el sur y norte del imperio. El padre Hernando de Granada la condena a Cázar hacia el norte y funda los conventos de Quito, Copayán, Cali, Anserna, Pasto, de los cuales se irraña el evangelio a través de las llamadas doctrinas. En 1533 llegan al Cusco los padres Sebastián de Castañeda o Juan de Vargas y funda el convento que muy pronto se convierte en principal centro de la Merced. De allí salen las más importantes expediciones misioneras hacia Chile, Tucumán, Argentina, Paraguay y Madre de Dios. El más inusible misionero mercedario de esta época y que esté entre los grandes misioneros de América es el padre Diego de Torres, apóstol andante que evangelizó las reinatadas regiones que se extienden desde Huamangas del Paraguay y Río de la Plata. A los religiosos que seguían llegando de España para la alta pared evangelizadora y que siempre resultaron escasos por la inmensidad del territorio, pronto se añadirían los misioneros nacidos y formados en América. El cabildo del Cusco escribía al respeto, comillas, los mercedarios tienen aquí convento desde la fundación de la ciudad. Han hecho y hacen gran fruto y aún con ventaja de las otras órdenes por tener brailles, hijos de naturales, más diestros en la lengua que los otros. Uno de estos religiosos, Francisco Maldonado, nacido en el Cusco, será elegido general de la Orden de la Merced en 1576 y se interesarán más que ningún otro por los conventos y la evangelización de América. Los siglos XVII y XVIII constituyen un peligro de singular extensor de vida, fecunden obras de santidad, apostonado, ciencia, arte. De esto, son testimonio elocuente no sólo las fundosas iglesias mercedarias, sino también los monumentales conventos que custodian ricos ministerios, bibliotecas, archivos, esparcidos en todo el continente y que hoy constituyen un extraordinario patrimonio religioso y cultural. La actividad evangelizadora no impidió el cumplimiento de la finalidad principal de la Orden. Con la cuantiosa contribución económica de los mercedarios de América, la liberación de América a la liberación de los cautivos, se llevaron a cabo redenciones con una magnitud que nunca antes se había realizado. Los primeros que se reunían en todos los conventos de América del Sur se enviaban al convento de Lima, donde se conservaban hasta el momento de mandarlos a España y se trasladaban desde el convento de Lima hasta el Callao en procesión. Con grandes cabalgatas y gran acompañamiento de fieles para entregar esos dineros a las autoridades de la nave que debía transportar ese dinero a Sevilla. Es también muy curioso recordar que en la ciudad de Cusco, la capital imperial se reunía el dinero a través de grandes desfiles, cabalgatas viejosas y procesiones que se hacían por la ciudad. Y cuando llegó el momento de la independencia de las nuevas naciones americanas, también los mercedarios, comunitaria e individualmente, supieron ofrecer la generosa contribución de ideas y de personas. El padre Melchor Calamantes, nacido en Lima, ideólogo de la independencia de América y en especial de México, por propagar las ideas de libertad, fue encarcelado y condenado a la pena capital. Murió en la cárcel del castillo de San Juan de Bolúa en mayo de 1809. También a la Merced le tocó un momento de crisis en el siglo XIX, provocada por la desaparición del sistema tradicional de la Revolución de Capito. Se puso en dificultad su identidad y colocación vocacional por la Revolución Francesa y la explotación forzada en España el cambio. En Europa quedó reducida la orden a sólo tres conventos y 26 religiosos. Los mercenarios de América fueron a darle nuevo vigor y a impulsar la acción liberadora. En América, también por las revoluciones de independencia, habían quedado 26 conventos y 300 religiosos. Después de una adecuada renovación, actualmente la Merced está constituida por nueve provincias y repartida en 30 países de Europa, América, África, Asia. En la India se desarrolla con mucho vigor. Y los frailes en total llegan a ser en torno a 900. Los mercenarios siempre fueron pocos. Hay una frase, un refrán, que por el año 1500 recorría España, que decía un muy llamado, no sé quién es, comentador griego, no sé si fue para ir a la merced, pero le llamaban el comentador griego, que decía Los mercenarios son pocos, pero hacen lo miedo. Una palabra sobre la Merced y la Facultad de Teología con la cual nació la Universidad de San Marcos del Perú. Los mercenarios en el Perú tuvieron tres colegios mayores muy importantes, el más destacado de los cuales fue el de San Pedro Molasco, Enlín. De este colegio salían los estudiantes para San Marcos, en donde con el tiempo se van a convertir en catedráticos de esta universidad. El primer catedrático mercenario fue el padre Nicolás de Ovalle, en 1583, fue el único que entre todos los asistentes al tercer concilio limense, defendió con mucho vigor la ordenación sacerdotal de los mestizos, que estaba prohibida por ser la real del rey Felipe II. No obstante, él levantó su voz en el concilio y también fuera de él. Otros catedráticos famosos fueron los padres Luis de Ver en 1635, Juan Baez en 1665, Francisco Gutiérrez Dallián, etc. Tal es el prestigio de los mercedarios que el 23 de octubre de 1724, cito entre comillas, representó la Universidad de San Marcos de Lima, que hallándose la religión de la merced con mayor número de sujetos graduados de doctores que todas las demás y excediendo estos también en literatura, estudios y magisterios, tenía por conveniente se la concediese licencia para fundar otra cátedra de prima de teología que sirviese en su religión. El rey mandó pedir informes al virrey y a la ciencia y constatado que era verdad, en 1725 fue creada dicha café. Otro de los grandes catedráticos de San Marcos y que llamó mucho la atención en su época fue el padre Jerónimo Calafayú de Borda, que organizó el solemne acto de toda teología que le dedicó el Colegio San Pedro Nolasco en la Universidad de San Marcos a don José Martíjano y Carillo, conde de Vista Florida y prócer de la independencia nacional. Una palabra para terminar sobre la Virgen de la Merced. Las constituciones actuales de la Orden de la Merced proclaman por su intervención en el principio y vida de la Orden que lleva su nombre los mercenarios llamamos a María Madre de la Merced y la veneramos como inspiradora de su obra de redención. Ya lo vivimos. En la Edad Media, Merced era sinónimo de misericordia, pero misericordia ejercida con los más pobres, necesitados y marginados de la sociedad de entonces, que eran los cautivos cristianos. A la redención de estos cautivos se dedicaron Pedro Nolasco y sus seguidores por lo que eran llamados hombres de Merced y sus conventos casas de Merced. Como los frailes atribuían su fundación a la Virgen María y porque le tenían especial devoción, Merced termina siendo denominación y título de ella, la Virgen de la Merced. Al lado o por encima de todos los momentos históricos, hay una constante que desde los inicios se manifiesta con mucha fuerza en la Orden, que es el marianismo que caracteriza a nuestra institución, que desde siempre se declara mariana. De diversos modos manifiesta su amor a manía, estudia y proclama sus privilegios y con entusiasmo todos los mercedarios, religiosos y religiosas, terciarios y cofrades que constituyen la gran familia mercedaria. Desde los orígenes y ahora mismo propagan la devoción a María. Desde siempre le dedican sus iglesias y sus obras. Todo porque la Orden nace, se desarrolla y actúa en todo momento o por la protección de la Madre de Dios y porque los mercedarios de todos los tiempos consideran a María, cabeza y fundamento de nuestro instituto, como con frase feliz lo expresó el ilustre maestro de la Merced, Antonio Casano. y todos la aclamamos con diversos títulos, el más significativo y tierno de los cuales es María Redentora de todo tiempo. Gracias. Aplausos.